12 hm ¿Qué unos cuotas se ponen resarpadas? Toman, toman, no les importa nada Quieren tequila Tienes bailar hasta que venza el sol Quieres limpar kızım ¡Ah! 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 Toma, 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 toma una cola Enséñame verleando lo que sacudo hacer Enséñame verleando lo que sacudo hacer Por eso toma, 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 toma Hasta la amanecer Allá le gusta, toma, ya, baby De la cumbia, toma, también Por eso toma, 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 toma Hasta la amanecer Es una pocha borracha, flota tiempo marcha Mirá la trepita, como se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se siembla la cola Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Y ahora, ya, toma, toma, toma Para vos que estás comiendo con grasa